Llegó el mes de diciembre y junto con ello otra entrega de Esquinas de Mérida y en esta ocasión le toca a la Flor de Mayo Para ello tenemos que remontarnos en el año de 1906 cuando el señor José Camilo Mendoza Sánchez decidió invertir todos sus ahorros en adquirir un hogar y hacerle todas las adecuaciones para convertirla en una tienda de abarrotes un negocio bastante fácil y accesible para un hombre que padecía diabetes Sin embargo la felicidad duró poco porque 5 años después don José murió y le heredó la tienda a su esposa María Abasto y a su hija Tras el fallecimiento de su esposo Doña María intentó con valentía la venta de antojitos en la puerta del ex cine Hidalgo en la calle 60 entre 73 y 75 pero como el negocio no prosperaba se instaló en la plazuela de la ermita Fue hasta 1914 que Doña María traslada la venta a su propio domicilio ¿Y ustedes saben por qué se llama la esquina de la Flor de Mayo? Vamos a preguntarle a las personas a ver si ellos saben ¿Usted sabe por qué se llama la esquina de la Flor de Mayo? Sinceramente no señorita No, no estaba yo enterada que así se llame En otros años esta esquina se llama la Flor de la 77 Fue una tienda muchísimos años Esta casa Y en ese Esa el nombre tenía Porque de antes había muchas de esas casas La casa de la mera esquina Era una Era un Digamos no era tan Mucha casa Era solo Una pieza Con mucha Flor de Mayo Y pues era solo Y también allá Esa no era la esquina de la Flor de Mayo La esquina del 13 de Mayo Está aquí como a tres cuadras Había una mata de Flor de Mayo Y allí cada día 13 de Mayo Se hacen las novenas a la Virgen de Fátima Por eso se le llama el 13 de Mayo Ahora la Flor de Mayo aquí Nada más lo pusieron Porque pues nunca ha habido Nunca ha habido este Alguna mata o algo Como son nuevos pusieron Por estancia Porque no son de acá Le pusieron Pero no En efecto Fue Don José Quien bautizó la esquina Como la Flor de Mayo Porque recordó su entorno Y vio su solar Y las albarradas De sus vecinos Que estaban repletos De esta Flor de Mayo Pero La popularidad fue creciendo Entre la gente Que visitaba su casa Y que se deleitaba Con la sabrosura De panuchos Y salbutes Acompañados con chocolate batido Esto se sumó Al apoyo casual Del general Salvador Alvarado Debido a que Una fracción De sus tropas Fueron alojadas Y alimentadas Cuando necesitaban En 1915 Incluso se dice Que de ahí nace La tradición De que los gobernadores De Yucatán Vinieran a comer Sus antojitos En esta esquina Personalidades como Felipe Carrillo Puerto Agustín Franco Aguilar E incluso Que Felipe Carrillo Puerto Traía aquí A su amada Alma Red Y de aquí pudo haber nacido En la inspiración De Peregrina También Desfilaron por su fonda Personalidades como Don José Esquivel Prenn Arturo de Córdoba Ofelia Zapata Luis Rosado Vega Ana María Medina Emilio Puerto Molina Eduardo Urza y Rodríguez Daniel El Chino Herrera Y Carlos Castillo Peraza Para 1965 Doña María fallecería A causa de problemas respiratorios Pero su hija María de la Luz Conservó el negocio familiar Hasta su propia muerte En 1972 Incluso al día de hoy Se mantiene el nombre De esta esquina Que se encuentra En el cruce 75 con 68 Por su peculiar Y armonioso nombre Y ustedes ¿Ya sabían por qué Se llamaba la esquina De la flor de mayo? Soy Ariadna Gallegos Detrás de cámara Está mi compañero Jorge Lara Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!